Pequeño Libro de la Mente Sobrehumana para la Vida Diaria De la Oficina de Audiolibros Prefacio Libera el poder de tu mente con estos secretos sobrehumanos. Descubre cómo potenciar tu capacidad intelectual y lograr habilidades mentales extraordinarias para la vida diaria. Imagine un mundo donde nuestras mentes posean capacidades extraordinarias, donde podamos recordar cada detalle, aprovechar la creatividad ilimitada y resolver sin esfuerzo los problemas más difíciles. Bienvenido al reino de la mente sobrehumana. En este audiolibro, exploraremos el fascinante potencial dentro de cada uno de nosotros para mejorar nuestras habilidades cognitivas y superar nuestras limitaciones actuales. A través de técnicas que mejoran el enfoque, dan rienda suelta a la creatividad y dominan las habilidades de pensamiento crítico, podemos aprovechar una reserva de poder mental sin explotar. También profundizaremos en cómo la música juega un papel fundamental en la mejora del rendimiento mental y cómo se puede aprovechar como una herramienta para la mejora cognitiva. Únase a nosotros en este viaje mientras descubrimos los secretos detrás de la superación de los bloqueos mentales y visualizamos lo que depara el futuro para la mejora cognitiva. Es hora de desbloquear todo el potencial de nuestras mentes y embarcarnos en un viaje extraordinario hacia una existencia verdaderamente sobrehumana. Parte 1. El poder de la memoria. Nuestras mentes poseen una capacidad increíble para almacenar y recordar información, un poder al que comúnmente nos referimos como memoria. Es realmente fascinante cómo nuestros cerebros pueden retener grandes cantidades de conocimiento y experiencias, permitiéndonos navegar por la vida con una sensación de familiaridad y comprensión. Los recuerdos sirven como los componentes básicos de nuestras identidades, dando forma a quienes somos y cómo percibimos el mundo que nos rodea. La memoria no se trata sólo de recordar hechos o eventos, también juega un papel crucial en el aprendizaje y la resolución de problemas. Cuando encontramos nueva información, nuestro cerebro la analiza y la compara con lo que ya sabemos. Este proceso nos permite hacer conexiones, sacar conclusiones y generar soluciones creativas a los desafíos. En esencia, la memoria alimenta nuestras capacidades cognitivas y nos ayuda a adaptarnos a nuevas situaciones. Pero, ¿y si te dijera que hay aún más potencial encerrado en nuestros recuerdos? Al aprovechar el poder de la memoria, podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad como nunca antes. Los recuerdos a menudo contienen gemas ocultas que pueden inspirar ideas innovadoras y expresiones artísticas. Nos brindan un rico tapiz de emociones, imágenes y experiencias que se pueden traducir en diversas formas de arte, desde la narración hasta la pintura y la música. Prepárese para un viaje educativo a las profundidades de la brillantez humana mientras exploramos más a fondo la investigación de la influencia de la memoria en la creatividad. Esta aventura nos adentrará más en los reinos de la inventiva humana. Nuestros recuerdos no son simplemente registros de cosas que sucedieron en el pasado, más bien, son portales a mundos inexplorados en los que el alcance de la imaginación es ilimitado. Entonces, embarquémonos juntos en esta aventura y descubramos las maravillas que se encuentran dentro de la mente sobrehumana. Parte 2. Liberando la creatividad. Imagina a un pintor con un pincel en la mano, dando vida sin esfuerzo a trazos vibrantes que bailan sobre el lienzo. La creatividad es un superpoder de la mente que nos permite pensar fuera de la caja y generar ideas únicas. Es la capacidad de liberarse de los patrones tradicionales y explorar nuevas posibilidades. Cuando damos rienda suelta a nuestra creatividad, nos abrimos a un sinfín de oportunidades para la innovación y la autoexpresión. La creatividad no se limita a los artistas, se puede aplicar en todos los aspectos de la vida. Ya sea para encontrar nuevas formas de resolver problemas o generar nuevas ideas para un proyecto, ser creativo nos permite pensar más allá de lo que ya existe. Despierta nuestra imaginación y nos ayuda a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Para aprovechar nuestro potencial creativo, necesitamos cultivar un entorno que fomente la innovación. Esto puede implicar rodearnos de diversas influencias, abrazar la curiosidad y darnos permiso para cometer errores en el camino. Al aceptar el fracaso como parte del proceso creativo, aprendemos lecciones valiosas que nos impulsan hacia adelante. Tomar descansos y participar en cosas que no están relacionadas con nuestro trabajo también puede ser útil para recargar nuestras baterías creativas. Tomar un descanso de un desafío o tarea le da a nuestra mente la oportunidad de relajarse y vagar libremente, lo que con frecuencia resulta en el desarrollo de nuevas perspectivas y conceptos. En pocas palabras, liberar nuestro potencial creativo es comparable a liberar un poder latente que reside dentro de nosotros mismos. Nos permite abordar los problemas desde nuevos ángulos y descubrir formas originales de resolverlos. Investiguemos las formas en que el pensamiento creativo y el razonamiento lógico se entrelazan para producir avances aún más significativos a medida que avanzamos en una discusión más profunda de los métodos para resolver problemas en la siguiente parte. Parte 3 Técnicas de resolución de problemas Para desbloquear todo nuestro potencial de resolución de problemas, necesitamos explorar varias técnicas que pueden ayudarnos a abordar los desafíos con confianza y encontrar soluciones innovadoras. Una técnica eficaz es la lluvia de ideas. Esto implica generar una gran cantidad de ideas sin juzgarlas ni evaluarlas inicialmente. Al permitirnos pensar libremente, podemos aprovechar nuestra creatividad y encontrar soluciones únicas. Otra técnica es el mapeo mental, que nos ayuda a organizar visualmente nuestros pensamientos e ideas. Al crear una representación visual del problema, podemos ver conexiones y patrones que pueden no ser evidentes a primera vista. Otra técnica útil es dividir el problema en partes más pequeñas y manejables. Esto nos permite centrarnos en un aspecto a la vez y evita que nos sintamos abrumados. Además, nos ayuda a identificar cualquier problema subyacente u obstáculo oculto que pueda estar obstaculizando nuestro progreso. Además, buscar la opinión de los demás puede mejorar en gran medida nuestras habilidades para resolver problemas. La colaboración con otros trae diversas perspectivas y experiencias a la mesa, lo que lleva a soluciones más integrales. También deberíamos considerar buscar comentarios de aquellos que han enfrentado desafíos similares antes. Sus ideas pueden proporcionar una guía valiosa. En este sentido, podemos realizar todo nuestro potencial en términos de encontrar soluciones originales si experimentamos con una variedad de enfoques para la resolución de problemas. Algunos de estos enfoques incluyen mapas mentales, lluvia de ideas y la división de problemas complicados en componentes más manejables. A través de la aplicación de estas estrategias, somos capaces de enfrentar los desafíos con seguridad en nosotros mismos y superar los obstáculos de manera eficiente. Ahora profundicemos en la mejora de nuestras habilidades cognitivas explorando métodos como la meditación y los ejercicios de memoria. Parte 4. Mejora de las habilidades cognitivas. Al incorporar ejercicios de meditación y memoria en nuestra rutina diaria, podemos liberar todo el potencial de nuestras habilidades cognitivas y experimentar un aumento notable en la claridad y agudeza mental. La meditación nos permite calmar nuestras mentes, reducir el estrés y mejorar el enfoque. Cuando participamos en la práctica regular de la meditación, cultivamos un sentido de conciencia que nos ayuda a estar más presentes en el momento. Esta mayor conciencia nos permite procesar mejor la información y pensar con mayor claridad. Los ejercicios de memoria son otra herramienta poderosa para mejorar las habilidades cognitivas. Nuestra memoria es como un músculo que necesita ejercicio regular para mantenerse fuerte. Al desafiarnos a nosotros mismos con ejercicios de memoria, como memorizar listas o jugar juegos de memoria, podemos mejorar nuestra capacidad para recordar información de forma rápida y precisa. Esto no solo mejora nuestras habilidades para resolver problemas, sino que también mejora nuestra función cognitiva general. Además de la meditación y los ejercicios de memoria, existen otras técnicas que vale la pena explorar para mejorar las capacidades cognitivas. Por ejemplo, se ha demostrado que realizar ejercicio físico tiene numerosos beneficios para la salud del cerebro al aumentar el flujo sanguíneo y promover el crecimiento de nuevas neuronas. Además, dormir lo suficiente es crucial para el funcionamiento óptimo del cerebro, ya que permite que nuestros cerebros consoliden recuerdos y se recarguen. Con estas estrategias implementadas, podemos desbloquear el poder de nuestras mentes sobrehumanas y lograr una mayor agudeza mental que nunca. En la siguiente sección sobre técnicas para mejorar el enfoque, exploraremos métodos adicionales que pueden ayudarnos a mejorar aún más nuestras habilidades cognitivas sin sentirnos abrumados o agotados por un esfuerzo excesivo. Parte 5. Técnicas para mejorar el enfoque. Centrar nuestra atención es como afinar una lente mental, permitiéndonos acercarnos a la tarea que tenemos entre manos con precisión y claridad. En el mundo acelerado de hoy, donde las distracciones acechan en cada esquina, mantener el enfoque puede ser un desafío. Afortunadamente, existen técnicas que pueden ayudar a mejorar nuestra capacidad de concentración y mantener el rumbo. Una técnica efectiva para mejorar el enfoque es la meditación consciente. Al practicar la atención plena, aprendemos a fijar nuestra atención en el momento presente, reduciendo la influencia de los pensamientos errantes y las distracciones externas. Esta práctica nos ayuda a desarrollar un mayor sentido de conciencia y cultiva nuestra capacidad de mantener la concentración durante periodos de tiempo más prolongados. Otra técnica que puede mejorar la concentración es crear un ambiente óptimo para trabajar o estudiar. Minimizar el ruido, ordenar nuestro espacio de trabajo y eliminar posibles interrupciones puede aumentar significativamente nuestra capacidad para mantener la concentración. Además, dividir las tareas en partes más pequeñas y manejables y establecer objetivos específicos puede hacerlas más accesibles y más fáciles de concentrar. También se ha demostrado que el ejercicio físico regular mejora la concentración. Participar en actividades como ejercicios aeróbicos o yoga aumenta el flujo de sangre al cerebro y libera endorfinas que promueven la claridad mental. Además, incorporar descansos regulares en nuestro horario puede prevenir el agotamiento y rejuvenecer nuestra mente para enfocarnos mejor cuando volvamos a la tarea en cuestión. Por lo tanto, perfeccionar la capacidad de concentración es vital para alcanzar el máximo potencial en cualquier actividad. La mejora de la capacidad de concentración se puede lograr mediante la práctica de técnicas como la meditación consciente, la mejora del entorno, la segmentación de actividades más grandes en partes más manejables, la participación en el ejercicio regular y la toma de descansos. Para desarrollar nuestra fortaleza mental, no solo necesitamos perfeccionar nuestra capacidad de concentración, sino también volvernos expertos en recuperarnos rápidamente de los contratiempos mentales provocados por las distracciones. Parte 6. Desarrollo de la resiliencia mental. Desarrollar resiliencia mental es crucial para navegar los desafíos de la vida cotidiana y recuperarse de los contratiempos con fuerza y determinación. La vida puede lanzar obstáculos inesperados en nuestro camino y tener la capacidad de recuperarse rápidamente es esencial para mantener una mentalidad positiva. La resiliencia mental nos permite hacer frente al estrés, adaptarnos al cambio y superar obstáculos. Una forma de desarrollar la resiliencia mental es practicar la atención plena. La atención plena implica prestar atención al momento presente sin juzgar. Nos ayuda a tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones, permitiéndonos responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Al practicar la atención plena regularmente, podemos entrenar nuestra mente para mantener la calma y la concentración incluso en situaciones difíciles. Otra técnica para desarrollar la resiliencia mental es reformular las experiencias negativas. En lugar de ver los reveses como fracasos, podemos elegir verlos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Este cambio de perspectiva nos permite abordar los desafíos con una mentalidad más positiva, lo que nos permite encontrar soluciones en lugar de desanimarnos. Además, el desarrollo de una sólida red de apoyo es un componente esencial en el proceso de desarrollo de la fortaleza mental. Durante circunstancias difíciles, puede ser útil rodearnos de personas optimistas que tengan fe en nuestras habilidades y capacidades. Esto puede ayudar a aumentar nuestra confianza. Cuando tenemos a alguien en quien podemos confiar y comunicar abiertamente nuestros desafíos, recibimos el tipo de apoyo emocional y perspectiva que puede ayudarnos a superar las circunstancias desafiantes. Al final, cultivar la resiliencia mental es esencial si queremos tener éxito en la conquista de los desafíos que nos presenta la vida. La construcción de la fortaleza mental necesaria para el desarrollo personal saludable y el logro en todas las facetas de la vida se puede lograr mediante el cultivo de una red de apoyo sólida, el cultivo de la práctica de la atención plena y la reformulación de las experiencias adversas. Mientras nos preparamos para pasar a la siguiente sección, que trata sobre el arte de la visualización, investiguemos cómo utilizar el poder de nuestra imaginación podría aumentar aún más los poderes de nuestras mentes sobrehumanas. Parte 7. El arte de la visualización. Aprovechar el poder de la visualización nos permite aprovechar nuestra imaginación y desbloquear nuevas posibilidades para el crecimiento y el éxito personal. Cuando visualizamos, creamos una imagen mental de nuestro resultado u objetivo deseado. Al imaginarnos vívidamente a nosotros mismos logrando lo que queremos, podemos programar nuestras mentes para creer que es posible y aumentar nuestra motivación para hacerlo realidad. La visualización es como crear un plano para nuestros sueños. Nos ayuda a aclarar lo que realmente queremos y nos orienta sobre cómo llegar allí. Cuando nos vemos a nosotros mismos viviendo la vida que deseamos, se vuelve más fácil tomar medidas inspiradas para hacer la realidad. La visualización aprovecha el poder de nuestra mente subconsciente que no puede distinguir entre experiencias reales e imaginarias. Esto significa que al visualizar constantemente nuestras metas, estamos entrenando nuestra mente para atraer oportunidades y recursos que se alineen con ellas. Además, la visualización mejora nuestro enfoque y concentración. Cuando ensayamos mentalmente una actividad o situación, se activan las mismas vías neuronales que cuando las realizamos físicamente. Esto fortalece las conexiones en nuestro cerebro relacionadas con esa habilidad o tarea específica, haciéndonos más competentes en la realidad. La incorporación de la visualización en las rutinas diarias puede tener un profundo impacto en el desarrollo personal. Ya sea visualizando el éxito profesional, mejores relaciones o mejor salud, esta práctica ayuda a cultivar una mentalidad positiva e infunde confianza en nosotros mismos. Al aprovechar el poder de la visualización, nos abrimos a infinitas posibilidades y preparamos el escenario para lograr la grandeza en todas las áreas de la vida. A medida que avanzamos en la exploración del aprovechamiento de la intuición, recordemos que visualizar el éxito es sólo un paso para desbloquear todo el potencial de nuestras mentes sobrehumanas. Parte 8. Aprovechar la intuición. Aprovecha tu intuición y deja que te guíe para tomar las mejores decisiones para tu crecimiento y éxito personal. La intuición es una herramienta poderosa que todos poseemos, pero que a menudo pasamos por alto o descartamos en favor de la lógica y la razón. Sin embargo, cuando aprendemos a aprovechar nuestra intuición, accedemos a una fuente de sabiduría que puede llevarnos por el camino correcto. La intuición no es sólo una fuerza mística o mágica, en realidad es una combinación de la información de procesamiento de nuestra mente subconsciente y nuestro instinto. Es ese sentimiento en tus entrañas que te dice si algo se siente bien o mal, incluso cuando no puedes explicar por qué. Al prestar atención a estas señales sutiles, podemos tomar decisiones más informadas que se alineen con nuestros verdaderos deseos y valores. Para aprovechar nuestra intuición, es importante cultivar la autoconciencia y la confianza en nosotros mismos. Esto significa tomarse el tiempo para escuchar nuestra voz interior y reflexionar sobre nuestros pensamientos y sentimientos. También implica aprender a diferenciar entre los instintos basados en el miedo y las percepciones intuitivas genuinas. Una forma de desarrollar la intuición es a través de prácticas de atención plena y meditación. Estas técnicas ayudan a aquietar la mente, permitiéndonos sintonizarnos con nuestra sabiduría interior más fácilmente. Al practicar la atención plena regularmente, nos sintonizamos más con el momento presente, lo que nos permite tomar mejores decisiones en función de lo que se siente bien en un momento dado. Al aprovechar su intuición, se abre a una gran cantidad de conocimiento que va más allá del razonamiento lógico por sí solo. Así que confíe en sus instintos, escuche atentamente su voz interior y deje que su intuición lo guíe hacia el crecimiento y el éxito personal. Ahora exploremos cómo la atención plena y la meditación pueden mejorar aún más nuestras mentes sobrehumanas para la vida diaria. Parte 9. Mindfulness y meditación. Practicar la atención plena y la meditación puede traer una sensación de calma y claridad a nuestras mentes, permitiéndonos abrazar completamente el momento presente y tomar decisiones que se alineen con nuestros verdaderos deseos. La atención plena implica prestar atención al momento presente sin juzgar, mientras que la meditación es una práctica que entrena nuestra mente para enfocar y redirigir nuestros pensamientos. Juntos, proporcionan poderosas herramientas para cultivar una mente sobrehumana. Cuando practicamos la atención plena y la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin quedar atrapados en ellos. Esto nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al estar completamente presente en cada momento, podemos dejar de lado las preocupaciones sobre el pasado o el futuro, reduciendo el estrés y la ansiedad. Además, se ha demostrado que la atención plena y la meditación mejoran la función cognitiva. La práctica regular mejora nuestra capacidad de concentración, pensamiento creativo y resolución de problemas de manera efectiva. También fortalece nuestra resiliencia emocional, permitiéndonos enfrentar los desafíos de la vida con mayor facilidad. Además de eso, las prácticas tienen efectos significativos en nuestra salud en general. Lo hacen estimulando el sistema nervioso parasimpático del cuerpo, que es responsable de la respuesta de relajación natural del cuerpo. Esto da como resultado una sensación de profunda relajación. Esto se refleja en una reducción de la presión arterial, una mejora en la calidad del sueño, un refuerzo de la función inmunológica y una reducción de la inflamación. En resumen, incluir la atención plena y la meditación en nuestro día a día puede mejorar significativamente tanto nuestro estado mental como nuestro nivel de placer general. A medida que avancemos en este camino hacia la creación de una mente sobrehumana, investigaremos cómo la neuroplasticidad nos permite reorganizar nuestros cerebros para que operen a su máximo potencial. Parte 10. Neuroplasticidad. Reconectando el cerebro. Al comprender el concepto de neuroplasticidad, podemos remodelar nuestro cerebro para superar traumas pasados y desarrollar nuevas habilidades que nos permitan llevar una vida más plena. Por ejemplo, imagine a una persona que sufrió ansiedad severa durante años, pero a través de una terapia constante y ejercicios cognitivos, pudo reconfigurar su cerebro y ahora vivir una vida libre de preocupaciones y miedos constantes. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de nuestras vidas. Se basa en la idea de que nuestros cerebros no son entidades fijas sino órganos flexibles y maleables. A través de la neuroplasticidad, podemos crear nuevas vías neuronales y fortalecerlas existentes al participar en actividades o ejercicios específicos. Esto significa que tenemos el poder de moldear nuestros propios cerebros participando activamente en prácticas que promuevan cambios positivos. Por ejemplo, se ha demostrado que practicar la meditación consciente aumenta la densidad de la materia gris en áreas asociadas con el enfoque, la compasión y la regulación emocional. Además, la neuroplasticidad nos permite superar patrones negativos de pensamiento o comportamiento que pueden estar frenándonos. Al desafiarnos constantemente con nuevas experiencias u oportunidades de aprendizaje, podemos liberarnos de los viejos hábitos y crear hábitos más saludables. Esto abre un mundo de posibilidades para el crecimiento personal y la superación personal. Comprender la ciencia detrás de la neuroplasticidad nos da la esperanza de que, sin importar los desafíos que enfrentemos o las limitaciones que creamos que tenemos, siempre hay espacio para mejorar. Tenemos la capacidad de reconfigurar nuestros cerebros y transformarnos en individuos más fuertes capaces de lograr grandes cosas. En la siguiente sección sobre la ciencia de las ondas cerebrales, exploraremos cómo las diferentes frecuencias de ondas cerebrales corresponden a estados mentales específicos y cómo aprovechar este conocimiento puede mejorar nuestro bienestar general. Parte 11 La ciencia de las ondas cerebrales Explore el fascinante mundo de las ondas cerebrales y descubra cómo comprender sus diferentes frecuencias puede desbloquear nuevos niveles de bienestar para usted. Nuestro cerebro es un órgano complejo que se comunica a través de señales eléctricas, creando patrones conocidos como ondas cerebrales. Estas ondas cerebrales se clasifican en diferentes bandas de frecuencia, cada una con un propósito único en nuestros estados mentales y emocionales. En el rango de frecuencia más alto, tenemos ondas gamma. Estas ondas rápidas y poderosas están asociadas con un mayor enfoque, una concentración intensa y un rendimiento cognitivo máximo. Nos permiten procesar información rápidamente y hacer conexiones entre diferentes ideas sin esfuerzo. Al entrenarnos para generar más ondas gamma, podemos mejorar nuestras habilidades de aprendizaje y mejorar nuestras habilidades para resolver problemas. Descendiendo en el espectro, encontramos ondas beta. Estas ondas están presentes cuando estamos despiertos y comprometidos con el pensamiento activo o con tareas de resolución de problemas. Las ondas beta nos ayudan a mantenernos alerta, enfocados y productivos durante todo el día. Sin embargo, la actividad excesiva de las ondas beta puede provocar un aumento de los niveles de estrés y ansiedad. Los siguientes son las ondas alfa, a menudo denominadas ondas de relajación, que aparecen cuando estamos en un estado mental tranquilo pero alerta. Las ondas alfa promueven la creatividad, mejoran las habilidades de visualización y ayudan a reducir el estrés. Al inducir intencionalmente ondas alfa a través de prácticas como la meditación o ejercicios de respiración profunda, podemos alcanzar un estado de tranquilidad que facilita el aprendizaje y mejora la retención de la memoria. Comprender la ciencia de las ondas cerebrales nos permite aprovechar estos ritmos naturales de nuestra mente para mejorar nuestras capacidades de aprendizaje y nuestro bienestar general. A medida que continuamos explorando más para mejorar la memoria y las estrategias de aprendizaje. Parte 12. Mejorar el aprendizaje y la retención. Al profundizar en las formas de mejorar el aprendizaje y la retención de la memoria, descubrimos el fascinante reino del entrenamiento de ondas cerebrales. Esta técnica implica el uso de estímulos externos para sincronizar nuestras ondas cerebrales con frecuencias específicas, lo que nos permite entrar sin esfuerzo en estados propicios para el aprendizaje y la retención de información. Al escuchar pistas de audio especialmente diseñadas o al usar dispositivos que emiten pulsos de luz o campos electromagnéticos, podemos estimular nuestro cerebro para producir ondas alfa o zeta, que están asociadas con una mayor concentración, creatividad y relajación. Los estudios han demostrado que el arrastre de ondas cerebrales puede mejorar significativamente nuestras habilidades cognitivas. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que los estudiantes que usaron esta técnica mientras estudiaban experimentaron una mejor recuperación de la memoria en comparación con los que no lo hicieron. Además, las personas que participan regularmente en ejercicios de entrenamiento de ondas cerebrales han informado de mayores niveles de concentración y una mayor capacidad para absorber nuevos conocimientos. Una posible explicación de estos efectos es que el arrastre de ondas cerebrales ayuda a sincronizar las redes neuronales involucradas en los procesos de aprendizaje y memoria. Cuando nuestras ondas cerebrales se alinean con el rango de frecuencia deseado, se vuelve más fácil para las diferentes regiones del cerebro comunicarse y trabajar juntas en armonía. Esta sincronización promueve el funcionamiento óptimo de las vías neuronales responsables de codificar y consolidar la información. A medida que profundizamos en la comprensión de la mente sobrehumana, queda claro que la genética también juega un papel crucial en la determinación de nuestras habilidades cognitivas. La interacción entre los factores genéticos y las influencias ambientales da forma a la eficiencia con la que nuestros cerebros procesan la información y forman recuerdos. Explorar esta intrincada relación arrojará luz sobre el potencial para mejorar aún más nuestras capacidades mentales. En resumen, a través de técnicas como el entrenamiento de ondas cerebrales, podemos aprovechar el poder de nuestra mente para mejorar el aprendizaje y la retención de la memoria. A medida que continuamos explorando el papel de la genética en las habilidades cognitivas. Parte 13. El papel de la genética en las habilidades cognitivas. Después de explorar las formas en que podemos mejorar nuestras habilidades de aprendizaje y retención, profundicemos en otro aspecto fascinante de la mente sobrehumana, el papel de la genética en las habilidades cognitivas. Nuestra composición genética juega un papel importante en la configuración de nuestras funciones cognitivas, incluidas la memoria, la atención y las habilidades para resolver problemas. Los estudios han demostrado que ciertos genes están asociados con una mayor inteligencia y un mejor rendimiento cognitivo. Un gen en particular que ha llamado mucho la atención se llama gen COMT. Este gen codifica una enzima que regula los niveles de dopamina en el cerebro, lo que afecta a varios procesos cognitivos. La investigación sugiere que las personas con una variante específica de este gen tienden a tener una mejor memoria de trabajo y funcionamiento ejecutivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la genética por sí sola no determina nuestras capacidades cognitivas. Los factores ambientales también juegan un papel crucial en la formación de nuestras mentes. Si bien algunos aspectos de la cognición pueden estar influenciados por los genes, otros pueden mejorarse mediante la educación, el entrenamiento y la estimulación mental adecuados. Comprender la interacción entre la genética y los factores ambientales es esencial para fomentar una mentalidad de crecimiento. Al reconocer que nuestras habilidades no son fijas sino que pueden desarrollarse con el tiempo a través del esfuerzo y la dedicación, podemos desbloquear todo nuestro potencial como seres humanos. Así que ahora exploremos cómo fomentar una mentalidad de crecimiento puede ayudarnos a aprovechar nuestras capacidades sobrehumanas sin limitaciones ni fronteras. Parte 14. Fomentar una mentalidad de crecimiento. Desarrollar una mentalidad de crecimiento es como plantar una semilla en un suelo fértil, con nutrición y cuidado, tiene el potencial de convertirse en algo magnífico. Una mentalidad de crecimiento es la creencia de que nuestras habilidades se pueden desarrollar a través de la dedicación y el trabajo duro. Esta perspectiva nos permite aceptar los desafíos, persistir frente a los obstáculos y aprender de las críticas. Es una mentalidad poderosa que puede transformar nuestras vidas. Fomentar una mentalidad de crecimiento comienza con la comprensión de que la inteligencia y el talento no son rasgos fijos sino cualidades que se pueden cultivar con el tiempo. En lugar de creer que somos inteligentes o no inteligentes, reconocemos que el esfuerzo y la perseverancia son factores clave para lograr el éxito. Al adoptar esta mentalidad, nos sentimos más motivados para hacer el trabajo necesario para mejorar. Una forma de fomentar una mentalidad de crecimiento es reformular los fracasos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. En lugar de desanimarnos por los contratiempos, los vemos como peldaños en el camino hacia la maestría. Al aceptar los desafíos y buscar comentarios constructivos, desarrollamos resiliencia y estamos mejor equipados para manejar futuras dificultades. Además, asociarse con personas que comparten nuestra actitud de crecimiento puede ser una excelente fuente de apoyo y aliento. Podemos fomentar un entorno que sea beneficioso para nuestro propio crecimiento y desarrollo al trabajar con personas que comparten nuestra creencia en el potencial transformador del esfuerzo y la retroalimentación. Como resultado, el desarrollo de una mentalidad de crecimiento implica un esfuerzo consciente y un compromiso inquebrantable. Implica reconocer que nuestras capacidades no son inmutables, sino que pueden moldearse mediante un esfuerzo constante y una determinación obstinada. Podemos cultivar una mentalidad que fomente el crecimiento continuo si aceptamos los obstáculos como oportunidades de aprendizaje, reformulamos los reveses como experiencias educativas y buscamos redes de personas que estén dispuestas a ofrecer ayuda. Es importante enfatizar, a medida que avanzamos en la siguiente sección sobre el papel de la nutrición en el desempeño mental, que el proceso de cultivar nuestro cerebro no se limita únicamente al desarrollo de nuestras creencias. Los alimentos que consumimos también juegan un papel extremadamente importante para garantizar que nuestras capacidades cognitivas estén en su punto máximo. Parte 15. El papel de la nutrición en el rendimiento mental. Para maximizar realmente nuestro rendimiento mental, es esencial reconocer el impacto significativo que la nutrición puede tener en nuestras capacidades cognitivas. Lo que comemos afecta directamente nuestra función cerebral y el bienestar mental en general. Al igual que un automóvil necesita combustible para funcionar sin problemas, nuestros cerebros requieren ciertos nutrientes para funcionar de manera óptima. Un nutriente clave para la salud del cerebro son los ácidos grasos omega-3, que se encuentran en alimentos como el pescado graso, las nueces y las semillas de lino. Estas grasas saludables juegan un papel crucial en la construcción de células cerebrales y en la mejora de la comunicación entre ellas. Las investigaciones han demostrado que los omega-3 pueden mejorar la memoria y la concentración, así como reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Además de las grasas saludables, los antioxidantes también juegan un papel vital en el apoyo a la salud del cerebro. Los alimentos ricos en antioxidantes, como los arándanos, las espinacas y el chocolate amargo ayudan a proteger nuestro cerebro del estrés oxidativo causado por los radicales libres. Esta protección ayuda a mantener la función cognitiva e incluso puede ralentizar el deterioro relacionado con la edad. Además, la hidratación adecuada es esencial para una función cerebral óptima. La deshidratación puede provocar fatiga, falta de concentración y deterioro del rendimiento cognitivo. Beber suficiente agua a lo largo del día asegura que nuestro cerebro se mantenga hidratado y funcionando de la mejor manera. En conclusión, la nutrición juega un papel fundamental en la configuración de nuestro rendimiento mental. Al incorporar alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 y antioxidantes en nuestra dieta mientras nos mantenemos hidratados adecuadamente, podemos apoyar la salud del cerebro y mejorar las capacidades cognitivas. En la siguiente sección sobre el impacto del ejercicio en la función cerebral, exploraremos cómo la actividad física complementa una buena nutrición para maximizar el rendimiento mental sin perder el ritmo. Parte 16. El impacto del ejercicio en la función cerebral. El ejercicio regular es como una bocanada de aire fresco para nuestro cerebro, ya que estimula la función cognitiva y mejora el bienestar mental en general. Cuando realizamos actividad física, nuestros cuerpos liberan sustancias químicas llamadas endorfinas que actúan como potenciadores naturales del estado de ánimo. Estas endorfinas no sólo nos hacen sentir bien, sino que también tienen un impacto positivo en nuestra función cerebral. Se ha demostrado que el ejercicio mejora la memoria y el aprendizaje al aumentar la producción de factores neurotróficos, que son proteínas que respaldan el crecimiento y la supervivencia de las neuronas en el cerebro. También promueve la formación de nuevas conexiones entre las células cerebrales, mejorando la comunicación y la coordinación dentro de las diferentes regiones del cerebro. Además, el ejercicio regular aumenta el flujo de sangre al cerebro, proporcionando oxígeno y nutrientes que son esenciales para su funcionamiento óptimo. Este flujo sanguíneo mejorado también ayuda a eliminar los productos de desecho del cerebro de manera más eficiente. Además de estos efectos directos sobre la función cerebral, el ejercicio también puede ayudar a reducir los niveles de estrés. La actividad física desencadena la liberación de hormonas que reducen el estrés, como la serotonina y la dopamina, al tiempo que disminuye los niveles de cortisol, una hormona asociada con el estrés. Al reducir el estrés, el ejercicio puede mejorar la concentración y el enfoque al tiempo que mejora el bienestar mental general. A medida que exploramos diferentes tipos de inteligencia en la siguiente sección, es importante reconocer que el ejercicio físico juega un papel crucial en el apoyo a nuestras capacidades mentales. Al incorporar actividad física regular en nuestras vidas, podemos mejorar nuestras habilidades cognitivas y lograr una mente sobrehumana capaz de alcanzar su máximo potencial. Parte 17. Explorando diferentes tipos de inteligencia. Descubre el fascinante mundo de los diferentes tipos de inteligencia y cómo pueden empoderarnos para liberar todo nuestro potencial. La inteligencia no se limita a una sola definición o medida, abarca varias habilidades y destrezas que contribuyen a nuestras capacidades cognitivas generales. Tradicionalmente, la inteligencia se ha asociado con habilidades lógicas, matemáticas y lingüísticas, pero existen muchas otras formas de inteligencia que son igualmente valiosas. Uno de esos tipos es la inteligencia emocional, que se refiere a la capacidad de comprender y manejar nuestras propias emociones, así como reconocer y empatizar con las emociones de los demás. El desarrollo de la inteligencia emocional puede conducir a mejores relaciones interpersonales, comunicación efectiva y mayor autoconciencia. Otra forma de inteligencia es la inteligencia creativa. Esto implica pensar fuera de la caja, generar ideas innovadoras y encontrar soluciones únicas a los problemas. Las personas creativas a menudo poseen una imaginación vívida, una apertura a nuevas experiencias y la capacidad de conectar conceptos aparentemente no relacionados. Además, también está la inteligencia social, que se relaciona con nuestra capacidad para comprender la dinámica social y navegar situaciones sociales de manera efectiva. Implica ser consciente de las señales no verbales, mostrar empatía hacia las perspectivas de los demás y construir fuertes conexiones interpersonales. Al reconocer estos diferentes tipos de inteligencia dentro de nosotros mismos, podemos aprovechar su poder en varios aspectos de nuestras vidas. Ya sea aprovechando la inteligencia emocional en roles de liderazgo o adoptando el pensamiento creativo en escenarios de resolución de problemas, comprender nuestras fortalezas únicas puede permitirnos sobresalir en diferentes áreas. A medida que profundizamos en la exploración del vínculo entre el sueño y la función cognitiva en la siguiente sección, se vuelve evidente que nutrir estas diversas formas de inteligencia requiere un enfoque holístico que también incluye el cuidado de nuestro bienestar físico. Parte 18. El vínculo entre el sueño y la función cognitiva. Mejore su función cognitiva durmiendo lo suficiente cada noche. Los estudios han demostrado que la privación del sueño puede afectar la memoria y la atención. Por ejemplo, un estudio realizado en estudiantes universitarios encontró que aquellos que constantemente dormían menos de siete horas por noche se desempeñaban peor en las pruebas y tenían dificultad para concentrarse en comparación con aquellos que dormían lo suficiente. Durante el sueño, nuestro cerebro consolida y organiza la información que hemos aprendido a lo largo del día, lo que nos permite retenerla mejor. Cuando no dormimos lo suficiente, este proceso se interrumpe y nuestra capacidad para recordar y concentrarse se ve afectada. El sueño también es crucial para la resolución de problemas y la creatividad. La investigación ha demostrado que durante el sueño REM profundo, nuestro cerebro se involucra en un proceso llamado poda sináptica, donde se eliminan las conexiones innecesarias entre las neuronas. Esto conduce a vías neuronales más eficientes y mejora nuestra capacidad de pensar críticamente y encontrar soluciones innovadoras. Además, la falta de sueño puede afectar negativamente nuestro estado de ánimo y bienestar emocional. Cuando estamos cansados, tendemos a estar más irritables, estresados y propensos a las emociones negativas. Esto puede dificultar nuestras habilidades cognitivas, como la toma de decisiones y las habilidades interpersonales. Para asegurarse de tener un sueño óptimo para mejorar la función cognitiva, establezca una rutina constante a la hora de acostarse que incluya relajarse antes de acostarse con actividades relajantes como leer o tomar un baño tibio. Crea un ambiente cómodo para dormir manteniendo su dormitorio fresco, oscuro y silencioso. Limite la exposición a los dispositivos electrónicos antes de acostarse, ya que la luz azul emitida por las pantallas puede interferir con la producción de melatonina. Al priorizar la calidad del sueño en su rutina diaria, puede mejorar sus habilidades cognitivas, como la retención de la memoria, las habilidades para resolver problemas, la creatividad y los procesos de toma de decisiones, al mismo tiempo que mejora su bienestar general. Tema 19. Técnicas de lectura rápida y procesamiento de la información. Mejora tus habilidades de lectura y procesa la información de manera más eficiente con técnicas de lectura rápida. La lectura rápida es una habilidad valiosa que nos permite absorber y comprender rápidamente el material escrito, lo que nos brinda una ventaja en el mundo acelerado de hoy. Al emplear varias estrategias, como eliminar la subvocalización, pronunciar palabras en silencio en nuestra mente y usar la visión periférica para captar varias palabras a la vez, podemos aumentar significativamente nuestra velocidad de lectura sin sacrificar la comprensión. Una técnica efectiva se llama fragmentación, donde agrupamos palabras en unidades significativas en lugar de leerlas individualmente. Esto nos ayuda a comprender el significado general de una oración o párrafo más rápidamente. Además, la práctica de técnicas de lectura y escaneo nos permite ubicar información clave dentro de un texto de manera eficiente. Skimming implica mirar rápidamente el texto para obtener una visión general del contenido, mientras que escanear implica mover los ojos rápidamente por la página para encontrar palabras clave o frases específicas. Para mejorar aún más nuestras habilidades de procesamiento de información, es esencial desarrollar fuertes habilidades de concentración. Las distracciones pueden dificultar nuestra capacidad de concentrarnos en el material que tenemos a mano y ralentizar nuestra velocidad de lectura. Técnicas como la meditación consciente pueden ayudar a mejorar la concentración entrenando nuestra mente para permanecer presente e ignorar las distracciones externas. Al dominar estas técnicas de lectura rápida y perfeccionar nuestras habilidades de concentración, podemos convertirnos en lectores más eficientes que procesan la información sin esfuerzo. Con una mayor velocidad de lectura viene la capacidad de absorber más conocimiento en menos tiempo, un activo invaluable en la sociedad actual impulsada por la información. Es crucial reconocer que fortalecer nuestras habilidades de lectura construye el marco para acceder a niveles más profundos de comprensión dentro de nosotros mismos y del mundo que nos rodea a medida que hacemos la transición hacia la investigación de formas para desbloquear la mente subconsciente. Por eso es tan importante enfocarnos en desarrollar nuestras habilidades de lectura. Parte 20. Desbloqueo de la mente subconsciente. Después de aprender sobre técnicas de lectura rápida y procesamiento de información, ahora nos estamos moviendo hacia el fascinante reino de desbloquear nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente es como un cofre del tesoro escondido que contiene grandes cantidades de potencial y conocimiento sin explotar. Al desbloquear esta parte podemos acceder a un nivel sobrehumano de pensamiento y comprensión. La mente subconsciente opera por debajo de nuestra conciencia, influyendo en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Es el almacén de todos nuestros recuerdos, creencias y experiencias. Mientras que nuestra mente consciente puede procesar alrededor de 40 bits de información por segundo, la mente subconsciente puede manejar la asombrosa cantidad de 20 millones de bits por segundo. Imagine las posibilidades si pudiéramos aprovechar incluso una fracción de ese poder. Desbloquear la mente subconsciente requiere varias técnicas, como meditación, hipnosis, ejercicios de visualización y prácticas de afirmación. Estos métodos ayudan a eludir el filtro crítico de nuestra mente consciente y acceder a los vastos recursos dentro de nosotros. A medida que profundicemos en esta exploración, descubriremos estrategias para acallar el parloteo de nuestras mentes conscientes para que podamos acceder a la sabiduría oculta en nuestro interior. Comprender cómo desbloquear nuestra mente subconsciente es esencial, ya que nos permite expandirnos más allá de lo que creíamos posible. Al aprovechar esta fuente de conocimiento e intuición que yace latente dentro de cada uno de nosotros, podemos mejorar no sólo nuestras habilidades cognitivas, sino también obtener información sobre nosotros mismos en un nivel profundo. Ahora exploremos cómo las emociones juegan un papel crucial en la formación de nuestras habilidades cognitivas. Parte 21. La conexión entre las emociones y las habilidades cognitivas. Cuando investigamos la relación entre nuestros sentimientos y nuestras habilidades cognitivas, encontramos que nuestro estado de ánimo tiene un impacto significativo en la eficiencia con la que opera nuestra mente. Es un tema interesante considerar cómo la forma en que nos sentimos puede influir en nuestra capacidad de pensar, razonar y encontrar soluciones a los problemas. Cuando sentimos emociones positivas como la felicidad o la alegría, nuestras habilidades cognitivas tienden a mejorar. Somos más creativos, enfocados y capaces de procesar la información de manera eficiente. Por otro lado, las emociones negativas como el estrés o la ansiedad pueden dificultar nuestro rendimiento cognitivo. Pueden nublar nuestro pensamiento, dificultar la concentración e incluso afectar la recuperación de la memoria. Comprender esta conexión es crucial porque nos permite gestionar mejor nuestras emociones para optimizar nuestras capacidades cognitivas. Al trabajar activamente para mejorar el bienestar emocional a través de prácticas como la meditación consciente o participar en actividades que nos traen alegría, podemos mejorar nuestro rendimiento mental. Además, cultivar la inteligencia emocional también es importante en este sentido. Ser consciente y regular las propias emociones, así como empatizar con los sentimientos de los demás, puede tener un impacto positivo en el funcionamiento cognitivo. A medida que navegamos por la compleja relación entre las emociones y la cognición dentro de nosotros mismos, es interesante explorar cómo los factores externos también pueden influir en esta conexión. Uno de esos factores es la música. Las investigaciones han demostrado que escuchar ciertos tipos de música puede mejorar el rendimiento mental al estimular áreas específicas del cerebro asociadas con la retención de la memoria y las habilidades para resolver problemas. Pasando a la siguiente sección sobre el papel de la música en el aumento del rendimiento mental, vemos que hay muchas maneras diferentes en las que la música puede aprovechar la fuerza de la mente para un funcionamiento óptimo sin requerir ningún esfuerzo de nuestra parte. Parte 22. El papel de la música en la mejora del rendimiento mental. Después de explorar la fascinante conexión entre las emociones y las habilidades cognitivas, ahora centramos nuestra atención en otro tema intrigante, el papel de la música en la mejora del rendimiento mental. La música siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón, pero nunca me di cuenta completamente de su impacto potencial en nuestras mentes hasta hace poco. La investigación ha demostrado que la música puede tener efectos profundos en varios aspectos de nuestro funcionamiento mental. Cuando escuchamos música, activa múltiples áreas del cerebro responsables de la memoria, la atención e incluso las habilidades para resolver problemas. Parece que las melodías y los ritmos tienen una forma de captar nuestra atención y ocupar nuestras mentes de una manera que nada más puede hacerlo. Un hallazgo interesante es que ciertos tipos de música, en particular las composiciones clásicas, pueden mejorar las habilidades cognitivas como el razonamiento espacial temporal y las habilidades matemáticas. Este fenómeno, a menudo denominado efecto Mozart, sugiere que escuchar la música de Mozart puede mejorar temporalmente nuestro rendimiento mental en estas áreas específicas. Además, tocar un instrumento musical también tiene numerosos beneficios para el cerebro. Aprender a tocar un instrumento requiere la coordinación entre diferentes partes del cuerpo mientras se leen partituras o se improvisa simultáneamente. Esta multitarea compleja fortalece las conexiones neuronales y mejora la función cognitiva general. A medida que profundicemos en la comprensión de cómo diferentes actividades pueden desbloquear nuestra mente sobrehumana, ahora exploraremos el arte del pensamiento crítico. Al dominar esta habilidad, podemos navegar a través de problemas complejos con claridad y precisión. Entonces, embarquémonos juntos en este viaje y descubramos cómo el pensamiento crítico es la clave para desbloquear todo nuestro potencial intelectual. Parte 23. Dominar el arte del pensamiento crítico. Dominar el arte del pensamiento crítico es una habilidad transformadora que nos empodera para navegar problemas complejos con claridad y precisión, abriendo las puertas a todo nuestro potencial intelectual. El pensamiento crítico nos permite analizar la información de manera objetiva, cuestionar suposiciones y tomar decisiones informadas. Va más allá de simplemente aceptar lo que nos dicen o confiar en la intuición, requiere que involucremos activamente nuestras mentes y consideremos diferentes perspectivas. Un aspecto clave del pensamiento crítico es poder reconocer y evaluar argumentos. Esto implica comprender la estructura de un argumento, identificar falacias lógicas y evaluar la credibilidad de las fuentes. Al perfeccionar esta habilidad, estamos mejor equipados para discernir entre un razonamiento válido y uno defectuoso, lo que nos permite hacer juicios más precisos. Otro componente importante del pensamiento crítico es la resolución de problemas. Esto implica dividir problemas complejos en partes manejables, analizar cada parte sistemáticamente y encontrar soluciones creativas. Los pensadores críticos son expertos en identificar patrones, hacer conexiones entre disciplinas y pensar fuera de la caja. Además, el pensamiento crítico también implica la autorreflexión. Requiere que examinemos nuestros propios sesgos e ideas preconcebidas que pueden obstaculizar nuestra capacidad de pensar críticamente. Al reconocer estos bloqueos mentales y limitaciones dentro de nosotros mismos, podemos luchar por la objetividad en nuestro análisis. Dominar el arte del pensamiento crítico equipa a las personas con las herramientas necesarias para superar los bloqueos mentales y las limitaciones al abordar problemas complejos. Al desarrollar este conjunto de habilidades, podemos profundizar en los temas con una mayor comprensión mientras mantenemos una mente abierta hacia nuevas ideas. Una mentalidad crucial para una mayor exploración para desbloquear el verdadero potencial de nuestras mentes sobrehumanas. Parte 24. Superación de bloqueos y limitaciones mentales. Al deshacernos de nuestros obstáculos y limitaciones mentales, podemos liberar todo el poder de nuestros brillantes cerebros. Todos los tenemos, esos molestos bloqueos mentales que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Ya sea por miedo al fracaso, dudas sobre uno mismo o simplemente falta de confianza, estas barreras nos impiden alcanzar la grandeza. Pero imagine lo que podríamos lograr si pudiéramos superar estos obstáculos y aprovechar las vastas reservas de conocimiento y creatividad que yacen dentro de nosotros. Una forma de superar los bloqueos mentales es a través de la práctica de la atención plena. Al aprender a calmar el ruido en nuestras mentes y enfocarnos en el momento presente, podemos comprender mejor y desafiar nuestras creencias limitantes. Esto nos permite ver las cosas desde diferentes perspectivas y encontrar soluciones innovadoras a problemas que antes parecían insuperables. Otra estrategia para superar las limitaciones mentales es buscar nuevas experiencias y salir de nuestras zonas de confort. Cuando nos esforzamos más allá de lo que creíamos posible, ampliamos nuestros horizontes y nos abrimos a nuevas ideas y posibilidades. Es a través de estos desafíos que crecemos como individuos y nos liberamos de las limitaciones que nos frenan. A medida que continuamos ampliando los límites del potencial humano, es emocionante pensar en lo que nos depara el futuro en términos de mejora cognitiva. El futuro es prometedor para las tecnologías que pueden mejorar la memoria, aumentar el enfoque y mejorar la función cerebral en general. Estos avances nos permitirán desbloquear aún más las increíbles capacidades de nuestras mentes. En última instancia, podemos acceder al potencial ilimitado de nuestro cerebro sobrehumano si nos deshacemos de los bloqueos mentales que nos frenan y nos abrimos a nuevas experiencias. Cuando consideramos la perspectiva del desarrollo cognitivo en los próximos años, es muy evidente que el futuro nos depara un número infinito de oportunidades más allá del horizonte. Parte 25. El futuro de la mejora cognitiva. De cara al futuro, el potencial para la mejora cognitiva es emocionante y lleno de promesas y ofrece infinitas oportunidades para mejorar nuestras habilidades mentales. A medida que la tecnología continúa avanzando a un ritmo exponencial, el futuro de la mejora cognitiva ofrece enormes posibilidades. Un área que muestra una gran promesa es la neurorretroalimentación, una técnica que permite a las personas entrenar directamente sus cerebros y mejorar sus funciones cognitivas. Mediante el uso de retroalimentación en tiempo real sobre la actividad cerebral, la neurorretroalimentación nos permite modificar nuestras ondas cerebrales y optimizar nuestro rendimiento mental. Esto podría tener profundas implicaciones para mejorar la memoria, la concentración y las habilidades para resolver problemas. Otra vía de exploración se encuentra en el campo de los productos farmacéuticos. Los científicos están desarrollando medicamentos que pueden mejorar la cognición al dirigirse a neurotransmisores específicos en el cerebro. Estos medicamentos tienen el potencial de aumentar la retención de la memoria, aumentar la capacidad de atención y promover la claridad mental en general. Sin embargo, es importante abordar estos avances con precaución y asegurarse de que se utilicen de manera responsable y ética. Además, las tecnologías emergentes como las interfaces cerebro-computadora, BCI, ofrecen nuevas oportunidades para la mejora cognitiva. Los BCI permiten la comunicación directa entre el cerebro humano y dispositivos externos como computadoras o prótesis. En términos de cognición, los BCI podrían potencialmente permitirnos acceder a información instantáneamente o incluso expandir nuestra capacidad de memoria de trabajo. Si bien existen perspectivas interesantes para la mejora cognitiva en el futuro, es crucial considerar las implicaciones éticas y garantizar el acceso equitativo para todas las personas. También debemos priorizar la investigación sobre los riesgos potenciales asociados con estas intervenciones para que podamos tomar decisiones informadas sobre su uso. Para resumir, el futuro de la mejora cognitiva es tremendamente prometedor para la mejora de nuestras capacidades mentales. Desbloquear nuevos niveles de inteligencia y lograr una mente sobrehumana es posible gracias a los desarrollos recientes en las técnicas de neurorretroalimentación, medicamentos dirigidos a los neurotransmisores que mejoran la cognición y el desarrollo de tecnología como las interfaces cerebro-computadora, BCI. Por otro lado, para avanzar hacia un futuro intelectual más fructífero, es absolutamente necesario el uso responsable y la consideración reflexiva de las consideraciones éticas. Mente sobrehumana es un término que se usa a menudo para describir las habilidades mentales extraordinarias que muestran individuos excepcionales. Estas habilidades pueden incluir memoria excepcional, creatividad, resolución de problemas y capacidad de aprendizaje. Ahora, aquí hay 25 puntos clave de la exploración del concepto de la mente sobrehumana para las contemplaciones diarias. 1. Potencial de la mente. La mente humana posee un potencial sin explotar más allá de la comprensión convencional. 2. Neuroplasticidad. El cerebro puede reconfigurarse y adaptarse, lo que lleva a habilidades mentales extraordinarias. 3. Memoria excepcional. Las personas pueden exhibir notables habilidades de memoria y recordar grandes cantidades de información. 4. Genio creativo. Las mentes sobrehumanas a menudo muestran una creatividad excepcional y un pensamiento original. 5. Aprendizaje rápido. Las personas pueden adquirir y retener conocimientos rápidamente. 6. Reconocimiento de patrones. La capacidad de la mente para reconocer patrones permite una resolución de problemas más rápida. 7. Intuición. Las mentes excepcionales pueden tener una mayor intuición y capacidad para tomar decisiones. 8. Visualización mental. La capacidad de visualizar conceptos e información con detalles vívidos ayuda al aprendizaje y la memoria. 9. Lectura acelerada. Las personas pueden leer y comprender textos a un ritmo excepcionalmente rápido. 10. Adquisición de varios idiomas. Las mentes sobrehumanas pueden aprender varios idiomas sin esfuerzo. 11. Enfoque y concentración. Las habilidades mentales extraordinarias a menudo vienen con un enfoque y una concentración intensos. 12. Aprender de la observación. Las personas pueden aprender habilidades complejas simplemente observando a los demás. 13. Memoria fotográfica. Las mentes sobrehumanas poseen capacidades de memoria fotográfica. 14. Habilidades sinestésicas. Los individuos tienen experiencias sinestésicas donde un sentido desencadena a otro. 15. Resolución mejorada de problemas. Las mentes sobrehumanas a menudo sobresalen en la resolución de problemas complejos. 16. Hiperenfoque. La capacidad de hiperenfoque permite una inmersión profunda en tareas o temas. 17. Inteligencia emocional. Las mentes extraordinarias pueden mostrar una inteligencia emocional excepcional. 18. Aprendizaje autodirigido. Los estudiantes autodirigidos pueden adquirir rápidamente nuevos conocimientos y habilidades. 19. Pensamiento innovador. Las mentes sobrehumanas a menudo muestran un pensamiento no convencional e innovador. 20. Asociaciones mentales. la mente puede hacer conexiones únicas y diversas entre ideas. 21. Retención de información. Las mentes extraordinarias retienen información con notable precisión. 22. Resiliencia mental. La resiliencia de la mente permite el aprendizaje y el crecimiento continuos. 23. Descomposición de problemas complejos. Las mentes sobrehumanas pueden descomponer problemas complejos en componentes manejables. 24. Flexibilidad cognitiva. La capacidad de adaptar las estrategias de pensamiento permite la versatilidad en la resolución de problemas. 25. Aprendizaje permanente. La búsqueda del conocimiento y el aprendizaje continuo son características de las mentes sobrehumanas. Es esencial tener en cuenta que, si bien algunas personas pueden mostrar habilidades mentales excepcionales, la mente sobrehumana no es un rasgo inherente de todas las personas. Estas habilidades extraordinarias pueden surgir de una combinación de predisposiciones genéticas, factores ambientales y práctica dedicada. No obstante, el estudio de estas mentes extraordinarias ofrece información sobre el increíble potencial de la cognición humana y las posibilidades de mejorar el aprendizaje y las capacidades mentales. En conclusión, hemos explorado varias técnicas y estrategias para mejorar nuestras habilidades cognitivas y desbloquear todo el potencial de nuestras mentes sobrehumanas. Una estadística interesante que muestra el poder de la memoria es que, en promedio, nuestro cerebro puede almacenar hasta 2,5 petabytes de información, lo que equivale a unos 3 millones de horas de programas de televisión. Imagínese las posibilidades ilimitadas si aprovechamos esta increíble capacidad para aprender y recordar. Con dedicación y práctica, podemos convertirnos verdaderamente en maestros de nuestras propias mentes y lograr proezas extraordinarias.